El lunes 23 de noviembre tuvo ocasión el Festival Artístico Navideño organizado por Yadira Blacma, directora de la Unidad Educativa Particular Universidad Católica. Este evento fue realizado en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro, donde se presentaban en distintos segmentos las coreografías navideñas realizadas por los estudiantes de modalidad inicial. Bueno, todos los años la institución realiza este tipo de eventos porque considera necesario que los niños no solamente manejen la parte cognitiva y la parte del aprendizaje, sino también la parte social y la postura en escena de diferentes bailes, coreografías, porque es importante que los niños aprendan a socializarse y aprendan a enfrentar el temor al público. Este evento forma parte de la planificación escolar del plantel educativo, que tiene como objetivo enseñarle a los niños los verdaderos valores que representa la época navideña y de ser capaces de manejar auditivamente los pasos del baile acorde a la música. Los preparativos los hacemos casi cuatro meses con anticipación, ensayamos dos meses con anticipación. Es un arduo trabajo entre todas las maestras del salón y conmigo. O sea, se encargan de buscar la música, de contar los pasos, me encargo yo, de contar el tiempo en que van a bailar, hacer el mix, pasos que los niños puedan hacer, rondas que no nos olvidemos de las rondas, porque los niños hay que trabajar mucho con rondas y con pasos básicos. Transmito valores, disciplina y respeto, más comenzando de los chiquititos, trabajamos mucho lo que es amor, respeto y más que nada tolerarnos cada uno, porque aunque no lo crean, son niños que tienen muchas actitudes que parecen niños adultos, entonces hay que trabajar mucho con ellos, se les explica que rondas infantiles, pero con el tema navideño. Los niños se disfrazaban de distintos trajes alegóricos acorde a esta festividad. Estas coreografías tuvieron una preparación de varios meses y en el día de la presentación se llegó a obtener buenos resultados. Es un trabajo un poquito duro, es un trabajo que tiene alguna duración de semanas, porque son muy pequeñitos, pero ellos lo logran hacer con la dirección de las maestras y de las profesoras de barra. Por gestiones hechas por la directora, tenemos el centro cívico gratis. Los niños nos ofrecen y nos permiten estar aquí el día de hoy y los trajes los padres los cubren y todo lo que es escenografía, adorno, lo hacemos nosotros en el jardín. Los niños cantaban y bailaban alegremente en el escenario. Tanto ellos como sus padres gozaban del espectáculo. Es muy bueno para los niños porque así les permite desarrollar su manera de expresarse ante el público, aprender lo que es el miedo, especialmente que ya desde niño aprendan a desarrollar estas habilidades y dejar tener miedo de lo que es el actual en el público. Me parece muy innovador ya que los niños van a tener como inicio el criterio más formado en estar frente al público. Así fue como concluyó este espectáculo artístico navideño. Mediante risas y esfuerzo, los estudiantes de modalidad inicial brindaron un buen show al público que los observaba. La unidad educativa es un establecimiento católico y por lo tanto trabajamos con ellos las novenas, los vientos, la Navidad como tal, hacemos diferentes tipos de presentaciones y más que nada trabajamos con ellos la parte de los valores, el compartir y saber que la verdadera Navidad se vive con el niño Jesús, nuestros corazones. Navidad. 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 Gracias.